Juremos por las almas del purgatorio. El purgatorio es pues uno de los reinos de la Santísima Virgen María, por eso puede ejercer sus poderes. Ella reina en efecto por los consuelos que derrama en ese mundo de dolor en el que ella misma puede mostrarse de un modo que nosotros ignoramos. Dios pidámosle que muestre en trazos luminosos a esas almas que pasan por el crisol de la purificación para que su unión con Dios en el cielo y la dicha de poseerlo sean tanto más suaves cuanto estén enteramente separadas de toda aleación interior. Ella les muestra la importancia única de la gracia que han tenido de escapar sin perecer a todos los atajos, a todas las tentaciones, a todas las perversidades de la tierra. Ella les sugiere el pensamiento que el tiempo de expiación al que están condenadas no es en el fondo sino una sombra fugitiva en comparación de una eternidad que no termina jamás. Ella los alienta mediante la suavidad de sus atenciones y los ayuda a soportar las exigencias de la justicia divina que debe tener su trayectoria en ese lugar. Nuestra oración por las almas ofrezcamos la santa misa, el santo rosario, todas nuestras obras de misericordia, sufrimientos y padecimientos para el alivio de estas almas del purgatorio. Amén.